hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 470 la semana pasada te estuve hablando sobre youtube dlp y te estaba contando lo maravillado que estaba con esta herramienta esta herramienta que te permite hacer diversas operaciones con vídeos básicamente descargar vídeos pero no solamente descargarlos sino que además te conté qué proceso estaba utilizando yo con estos vídeos y cómo los estoy utilizando también para subirlos a otras plataformas en ese momento recordé que youtube dlp no es la única herramienta que estoy utilizando esta herramienta casi va unida casi va en conjunto con ffmpeg y es que si youtube dlp es una pura maravilla ffmpeg yo te diría que es el culmen de las herramientas para la edición tanto de audio como de vídeo y probablemente esto te sorprenderá pero seguramente sea uno de los motores más utilizados por la parte de atrás bajo el capó lo que vayas a encontrar en muchas de las aplicaciones que estás utilizando es ffmpeg porque es una herramienta que está completamente estandarizada y consolidada así que vamos directos al turrón te voy a contar qué es lo que puedes hacer con ffmpeg y básicamente te voy a hablar sobre cómo puedes editar audio y vídeo directamente desde la terminal sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000 lo primero y principal es hablarte sobre ffmpeg y bueno que es básicamente de lo que trata este episodio del podcast pero en concreto lo que te quiero contar es que se trata de una herramienta para línea de comandos que es gratuita y de código abierto recuerda que siempre que te hablo de gratuita tienes que tener en mente que se tratan de herramientas de aplicaciones que son en este caso software libre pero no se vive del aire como bien sabes hay que comer y para comer hay que donar así que si utilizas a menudo ffmpeg mi recomendación mi como te diría yo vamos que al final lo que tienes que hacer es donar con ffmpeg es una se puede hacer prácticamente de todo es una herramienta que se lanzó en 2000 en el año 2000 y desde entonces se ha convertido en una de las herramientas básicas de lo que se refiere a la transcodificación y manipulación de medios audiovisuales pero todos los que te puedas imaginar con ffmpeg puedes realizar todo tipo de tareas cualquier tarea que te puedas imaginar la puedes realizar desde cortar y fusión o fusionar archivos de vídeo y audio hasta cambiar la resolución de vídeos aplicar efectos realizar filtros en fin puedes hacer casi cualquier cosa en el tema de vídeo puedes utilizar formatos como pueden ser mpeg avi mp4 flv mkv mov wmv y para el tema de audio pues prácticamente lo mismo bueno no exactamente esto pero seguramente que mp3 o gg para esto lo que vas a necesitar muchos casos son los codes de audio tanto para la parte de la edición como para cualquier otra operación lo siguiente evidentemente es preguntarte y esto es una herramienta exclusiva de linux pues no se trata de una herramienta que es multiplataforma la tienes disponible tanto en windows como en macos como por supuesto en linux pero además la tienes disponible también en android y eos ojo y no solamente esto como te estaba diciendo al principio del podcast se trata de una herramienta que en muchas ocasiones la vas a encontrar bajo el capó es decir lo que vas a encontrar va a ser una interfaz gráfica pero bajo esa interfaz gráfica lo que realmente se encuentra lo que realmente trabaja es ffmpeg en resumen que se trata de una aplicación multiplataforma y que puedes utilizar en distintos sistemas operativos básicamente por esas multiplataforma qué características tiene ffmpeg bueno pues lo primero es que te permite convertir entre diferentes formatos tanto de vídeo como de audio te permite realizar grabación y transmisión en tiempo real ojo que esto en muchas ocasiones no lo tenemos en cuenta te permite procesar vídeo y para procesar vídeo lo puedes realizar pues como te digo yo con muchas operaciones desde recorte cambio de tamaño rotación esto algunas lo mismo te puedo hablar sobre el procesamiento del audio el procesamiento del audio que lo puedes hacer pues por ejemplo cambiar la velocidad es decir si has hecho grabado un podcast a uno por o mejor dicho si escuchar los podcast a dos por lo que puedes hacer es directamente convertir todos los podcast de 1x a 2x incluso puedes modificar el pitch esa ese cómo te digo yo cuando aceleras el audio que de repente suena así como como si fuera de dibujos animados muy aflautado bueno pues con esto lo puedes arreglar tiene soporte para diferentes códex tienes evidentemente herramienta para línea de comandos y con por supuesto y como te decía anteriormente se trata de una herramienta que es libre y de código abierto es más está liberada con licencia gpl versión 2 sobre las interfaces gráficas bueno aquí probablemente sea donde yo vaya a patinar más he sacado un listado y no te tienes que preocupar en absoluto porque ese listado lo vas a encontrar en las notas del podcast un listado exhaustivo esta exhaustivo de digamos aplicación interfaz gráfico y plataforma así por ejemplo para linux tienes q win ff que es una interfaz de usuario de modo gráfico implementada evidentemente con qt que te permite tanto codificar decodificar convertir todo este tipo de operaciones las puedes hacer la siguiente es arista trans coder que tiene una interfaz de usuario súper sencilla y que te va a permitir también hacer todo este tipo de operaciones selene media encoder ffm ffq y win ffe todo esto para linux en el caso de windows pues también te he traído unos cuantos como pueden ser ffmp batch av converter otro que se llama convertilla este me ha hecho mucha gracia porque nunca me lo hubiera imaginado estos por supuesto tanto los de windows como los que te voy a contar ahora de macos lo que he hecho ha sido una recopilación ninguno de ellos los he probado entre otras cosas porque no los utilizo básicamente x media recode también para windows avanti gui y video to video converter y en el caso de macos lo que he encontrado ha sido adapter smart converter handbrake creo recordar que handbrake también está disponible para linux ff works y ffmpeg no y ffmp sino y latina ffmpeg por supuesto y como no podía ser de otra manera también tienes interfaces gráficas para android y en el caso de android tienes media converter video converter android ffmpeg media converter android bit y timbre estos son al final una gran cantidad de herramientas y de aplicaciones que como te digo por debajo lo que vas a encontrar va a ser a ffmpeg simplemente son herramientas para los que pues no estamos tan acostumbrados al uso de la terminal pero claro aquí realmente la gran potencia la puedes encontrar haciendo script scripteando haciendo scripts y haciendo automatizaciones haciendo automatizaciones para determinados pasos que normalmente harías una vez descargado el vídeo o como quieras convertirlo a audios en fin como tú consideres por ejemplo por ponerte una cosa descargas un vídeo y la operación sería convertirlo a audio si quieres por ejemplo aumentarlo de velocidad o recortar a una parte algo que ya te conté en el en la parte de los vídeos no en el podcast anterior en el que te hablé sobre youtube dlp aquel te dije que lo que hacía era recortar unos minutos bueno pues aquí o mejor dicho unos segundos pues aquí también puedes hacer exactamente lo mismo pero no solamente esto claro aquí tienes toda una caja de herramientas toda una navaja suiza para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar por ejemplo empezando por lo más básico conversión de formatos de audio y vídeo puedes convertir de mp3 agua de wap a mp3 de wap a ogg de flak a mp3 de flak a ogg y esto para audios pero para vídeos exactamente lo mismo puedes hacer de mp4 avi de avi a mp4 todo este tipo de operaciones son cosas relativamente sencillas o incluso convertir de mp4 a gif todo esto que te estoy diciendo no hace falta que lo memorices ni mucho menos pero no solamente eso sino que te digo que en las notas del podcast vas a encontrar para todo esto que te estoy contando un caso de ejemplo es decir por ejemplo para convertir de avi a mp4 pues tienes ahí unas líneas donde te dice exactamente cómo lo tienes que hacer o para convertir un archivo con extensión mov a una imagen gif por algunas cosas qué más cosas puedes hacer interesantes por ejemplo extraer un trozo de un vídeo esto ya te lo he contado en varias ocasiones pero es algo que se puede hacer de forma bastante sencilla y luego con lo que se refiere a cambiar de tamaño para hacer recortes o modificaciones en vídeos tienes por ejemplo para cambiar el formato de un vídeo a 720 si lo tuvieras a 1280 o sea si lo tienes en full hd pues convertirlo a hd convertirlo a 480 convertirlo a full hd a 1080p también puedes recortar es decir puedes extraer por ejemplo los 10 primeros segundos o quien dice los 10 primeros segundos es extraer a mitad del vídeo un trozo y también además puedes girar el vídeo es decir puedes girar los 90 grados en sentido horario en sentido anterior o incluso girar los 180 grados es decir ponerlo boca abajo a la vez también puedes crear gif animados y estos grifes animados lo puedes hacer de dos maneras o bueno por lo menos de estas dos maneras que te voy a contar la primera manera es por recortar un trozo del vídeo como te he contado anteriormente y luego convertirlo a gif ya te digo en las notas del podcast vas a encontrar la instrucción precisa que te va a permitir convertir de gif a o sea perdón de audio a gif de audio no de audio a gif sería muy interesante bueno a lo que voy te va a permitir convertir de vídeo a gif pero además no solamente puedes hacer esto también puedes convertir de una un conjunto de imágenes convertirlas a un gif es decir vas a conseguir hacer una mini película en gif en formato gif de la forma relativamente sencilla otra cuestión que realmente muchas veces no tenemos en cuenta es la posibilidad de realizar captura y grabación de vídeos ojo es decir no necesitas ninguna herramienta no necesitas obs no necesitas simple screen recorder todo este tipo de aplicaciones no es necesario no las necesitas incluso yo te diría que alguna de estas por no decirte todas por debajo tienen a ffmpeg pero bueno a lo que voy con ffmpeg puedes hacer todo este tipo de cosas que te voy a decir ahora por ejemplo capturar vídeo de una cámara directamente sin pasar por casilla de salida como te he dicho anteriormente ya te digo de nuevo en las notas del podcast tienes una instrucción para que veas cómo se hace luego otra que puedes hacer es capturar vídeo desde la cámara y guardarlo en un archivo grabar tu escritorio si por ejemplo estás haciendo una demostración de algo lo que puedes hacer es con el ratón o con lo que estés haciendo eso lo puedes grabar y luego lo puedes enviar también puedes esto mostrarlo en tiempo real o incluso guardarlo en un archivo o incluso como verás a continuación hacer transcodificación por ejemplo lo que puedes hacer es transcodificar vídeos para adaptarlos a diferentes dispositivos y formatos de streaming por ejemplo así lo primero que se me ocurre transcodificación de un archivo de vídeo a distintos formatos la siguiente transcodificación y escalamiento a un archivo de vídeo o por ejemplo streaming de vídeo directo utilizando ff server ff server es otra de las herramientas que vienen con el paquete ffmpeg y que lo que te va a permitir es directamente lanzarlo al puerto 8080 al puerto 8090 y lo vas a poder consumir ahí directamente o también hacer streaming de vídeo a través de rtmp es decir real time messaging protocol con todo esto ya has visto todas las opciones que tienes y ojo que no estamos utilizando ninguna herramienta adicional quiero decir que al final lo único que estamos utilizando es el paquete ffmpeg que adicionalmente viene con otros amigos pero no estás haciendo nada más tan sencillo como esto o sea que imagínate las posibilidades que tiene hasta ahora casi todo lo que te he hablado es de procesamiento de vídeo pero igual que te he hablado de procesamiento de vídeo también tienes el procesamiento de audio por ejemplo lo primero que puedes hacer igual que podías recortar un vídeo a una parte del vídeo también puedes recortar un audio de esta manera por ejemplo si conoces exactamente cuando se ha producido un determinado ruido puedes sin ni siquiera abrir por ejemplo audacity lo puedes recortar o si por ejemplo los primeros segundos o los primeros minutos o los últimos minutos no los utilizas con esta herramienta con ffmpeg y con la instrucción que te dejo lo puedes hacer de una manera súper sencilla también puedes cambiar el volumen del del archivo de audio por ejemplo subir el volumen al doble esto es tan sencillo como la instrucción que te dejo en las notas del podcast igualmente también puedes convertir un archivo de audio a otro archivo de audio esto es algo que te he contado casi al principio del podcast pero no solamente puedes esto puedes hacer esto sino que además otra de las opciones que puedes hacer es concatenar ponte que has grabado un audio y lo has tenido que cortar en varias secciones porque había algún ruido porque has tosido a mitad del audio bueno pues esto lo puedes hacer sencillamente haces tus recortes y luego con una simple línea de comando los puedes unir todos esto también lo puedes hacer por ejemplo si tienes una entradilla y una salidilla esa musiquilla que hay al principio del podcast o al principio de tu audio y al final de tu audio si no quieres calentarte la cabeza con la edición sino que simplemente sabes que siempre lo haces de la misma manera pues simplemente lo que tienes que hacer es tener en un lugar ubicado tanto la entrada como la salida y con esto simplemente lanzando ffmpeg seguido por la instrucción las vas a unir todas otra cosa que puedes hacer que también es muy interesante es normalizar el audio si siempre utilizas el mismo tipo de formato si siempre utilizas las mismas características pues hay determinados filtros determinadas herramientas que vienen con ffmpeg que lo que te van a permitir es conseguir un audio más uniforme por ejemplo el tema de la normalización del audio todos estos filtros que te digo pues tienes que tenerlos primero bien probados y experimentados porque si no te puedes llevar alguna que otra sorpresa yo lo que hago normalmente es primero los pruebo todos consigo los parámetros o determino los parámetros más adecuados para mi forma de grabación y una vez los tengo pues ya simplemente es pasar el audio por todos los filtros hasta conseguir el resultado que busco como te digo de nuevo en las notas del podcast vas a encontrar cómo hacerlo luego otra operación que puedes hacer súper interesante es reducción de ruido si también puedes utilizar ffmpeg para básicamente quitarle ese ruido de fondo tan molesto de nuevo te digo lo mismo que antes esto es peligroso es muy peligroso sobre todo si no estás o si no siempre grabas de la misma manera si tu grabación es siempre constante si siempre haces lo mismo es muy fácil que puedas aplicar siempre los mismos filtros y el resultado sea prácticamente el mismo el problema es por ejemplo si en un momento determinado decides salir a la calle y grabar por la calle hay mucho viento y luego cuando llegas a casa quieres aplicar los mismos filtros que estás utilizando en casa ahí sí que te puedes llevar una sorpresa pero si siempre utilizas los mismos filtros en las mismas circunstancias por ejemplo si siempre utilizas los mismos filtros cuando estás en casa o siempre utilizas los mismos filtros cuando sales de casa y hay viento pues no hay ningún problema el problema es como te digo cuando mezclas bueno y esto es un poco todo lo que te quería contar yo sé que he corrido mucho sé que te contado muchas cosas y muchas posibilidades pero simplemente para que te hagas una idea de las posibilidades que hay recuerdo que juan feblex juan febles de podcast linux hizo una presentación una presentación es libre creo que fue hace un par de años precisamente sobre ffmpeg yo por aquel entonces ya utilizaba ffmpeg para determinadas operaciones incluso por ejemplo hay uno hay un script que puedes encontrar por ahí que lo que te permite es a partir de un audio generar una onda y poner un título y una y una imagen de fondo todo eso se hace directamente con ffmpeg no necesitas más otra de las cosas que estoy haciendo últimamente es por ejemplo ya te contado en un vídeo anterior o en un audio anterior era simplemente recortar el tema de un trozo del vídeo para utilizarlo en las redes sociales igual que hago esto también he hecho y esto lo hago muy a menudo es en el caso de que grabe un audio y lo quiera publicar en youtube primero lo convierto a vídeo utilizando ffmpeg le añado una onda y hago determinadas operaciones de este estilo y no solamente esto también pues como ya te conté en un vídeo anterior lo que hago es descargar vídeos de youtube y extraerles el audio única y exclusivamente para luego utilizarlos a modo de cómo te digo yo a modo de podcast son diferentes opciones diferentes utilidades que puedes hacer todas directamente desde la línea de comandos pero no sobre todo desde la línea de comandos sino más bien atendiendo al tema de la automatización al tema del scripting con esto vas a conseguir ahorrar mucho tiempo porque simplemente lo que vas a hacer es aplicar siempre lo mismo consiguiendo prácticamente siempre el mismo resultado pero ya te digo que tienes que ir con mucho ojo y nada más esto es todo lo que te quería contar ya has visto otra bonita herramienta de la que puedes exprimir al máximo espero que te haya gustado el episodio del podcast y si puedes una valoración ya sea en ebox en apple podcast en spotify pues me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar asombrosos podcast puedes suscribirte en la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y en este caso con ffbpeg mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego